que se dice el chacrán, reina canta aculiacle y ama y acchac entonces hermanos es no hay de cagallos o chachi pantosín cuangos es cap de carjonal abanan macapantosín abanan y acá cazbien las cuán poca náxar por hermano el pero hermano santeo hermano rolando abanan chacos la vidios más ajú cu tan a fo capo en dios y teng gan gay dj y g r Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cristo vive para siempre A la gracia de mi padre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Entonces, no, 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 no. cuando un papá es ofrendador alaba a Dios con todo igual salen los hijos alaban a Dios con toda la riqueza que ellos poseen sobre esta tierra pero cuando un padre es miserable, es tacaño a Dios los hijos como son tacaños miserables dan pero dan una miseria pero obligadamente lo hace pero cuando un padre lo hace de todo corazón los hijos van copiando a su papá y a su mamá pero le damos esta honra para el rey de reyes amén Dios si te ha crecido ya lo mando en este hermano Tomás y a su papá le dió hemos sido para que el pastor el saludo y a su papá para que el pastor lo comiense No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero nagtaglalimu natin ng hermano Tomas, siyoto, yun siya, hindi karus kisi siya ko kocción. Ang iskaw ono sa Libya, karun yag karus benarisi. Eh? Yika siya. Tokma ka, taan'tyana. Tokwa likas. Kuanta nalil po yuk rito ni suksuk. Pero kuat ko na suksuk o hivak. Kuanta nalil na sunung nagsuk. Pero usted no le sabe si se va y se oscura. Y ya está. El último verso es lo que se le dice. Pero está lleno que se nos permite laשובación a un bien. Vamos a hablar del otro lado, tiene que ver pero cuando se dice que el toque cuando se hace pero no es lo que ni malo enara ni malo enara ni malo enara unijo cuenta muchas gracias si con eso mantiene la cual más chavis administrador ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no tenemos en el overseco? ¿Qué es lo que me hagas en la parte? ¿Qué es lo que se centina en la parte? ¿Cómo te centina en la parte? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me centina en la parte? ¿Qué es lo que está habiendo en la parte? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En ti Eso es pecado hermano Si le ofrecemos algo a Dios Y no le damos a Dios Estamos pecando Estamos pecando, amén Entonces Estamos pecando, amén En la iglesia ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Margarita a la 1 de la mañana cosas en viaje pues cosas en la mente el ayuno no hay que le dar a mis hermanos el ayuno no hay que darle a sus malas y le dar a sus malas y le dar a sus malas y le dar a sus malas y el hermano y nosotros le dar a sus malas y le dar a sus malas vamos a ir al pastor ¿Más allá conmigo? Es una Iglesia que tiene que ser una iglesia. A partir de la iglesia, allí nos lo agradezieron. El pueblo es muy grande. Los hijos de la iglesia. ¿Han aldorado? ¿A dónde están ahí? No, hermano. Pero eso sí. Espero que vea cada uno de Dios. ¿Han al día de Sabateo 6.33? Si no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Y el Señor dice que Jesús dijo que el Señor se le dijo a ti, que se le dijo a ti. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Tocomac? ¿Uy? ¿Qué es lo que viene? ¿Tocomac? ¿Predar César y reacésar? ¿Otien ya lo que es? ¿Tocomac? ¿Predar César y reacésar? Ahora se escucha. ¿Acésar? ¿Es que le estoy construyendo? Pero Dios se le ha hecho a escolar. ¿Tocomac? ¿Tocomac, reacésar? ¿Y a creer que acésar? ¿Ani la acésar? ¿Y a comer? ¿O tocomac, reacésar? ¿Cómo? ¿Tocomac, reacésar? ¿No? Estoy genial. ¿Tocomac? No, 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 no. Si eres como el介ista me a musulman Que todo el problema, me gusta ¿Qué es lo que no te cuida? ¿Qué es lo que te cuida? ¿Qué es lo que te cuida? ¿Eso sea, como te cuida urlita? No me cuida aquí en ningún lugar como me cuida ¿No te cuida aquí, hermano? ¿No te cuida aquí? ¿No te cuida, amigo? ¿Te cuida? del pastor, ministro, del pastor y sucesivamente los pasancias no nuestra carrera todos nosotros con mujeres están creyendo no sucede si somos otros con mujeres pero el Señor de Dios con el hermano urteza de un kilo ayer en su matrín ya en su quatrajo ya en su quatrajo el que se ha hecho me dijeron pero en su matrín nos dicen los que nos dicen los que se han hecho nunca lo que nos dicen la gente se pone a la escuela o si chiyak wangintak sepuna escuela sorbaletico y en topal 500 y en la 500 ayos naxluir kuchoch chinejake kisi kafuat chingire kisi kafuat chinej kuchoch chinej somati si kinej kache na usi si kinej chinej chinej uchala pina kache na us porque si chak por que les eh kucho kige hindi kumo kenaulit kareng kishman 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 kush biased kustos katto chinej pulak kikh kart court och him k quarterback titadh kand kiling k Indigenous sakej co Paga tus votos ¿Has visto? ¿Has visto? y gracias. Hace que las bendiciones y las bendiciones y las bendiciones y le dan a las malas y lo dan a las malas y la dicen si este espíritu lo decimos es que mi amor es que lo cual que para lo que nos vemos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero se ha negro, se ha penado de unaquila, ahora... ¿Sí? ¿No se asi? ¿Sí? ¿En qué? Sí... ¿En qué? Si se le asignó, esto lo puede que se le desee... ¿Me? ¿Se le asignó, esto lo puede que se le desee... ¿En qué? ¿No tiene ningún...? No tiene ningún nothin... Porque hay un buen problema... que el pasado era uno que realmente no estaba en éxito que lo que pasen, pero el pasado se pide sobre los estupidos y al ponerle un poco de miedo a mi corazón me dijo que la gente me había achado porque yo no estaba en conmigo, pero no estaba en el malo y ahora no se pide sobre los estupidos y luego estaba en el fondo de la gente se pide sobre los estupidos pero si puedes decidir conmigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...se a la gente que se va a la cara a casa las de la gente que... ...as el niño que le ha llamado a la casa... ...que usted se va a la cuesta con el asesinato... ...a mi mujer es capaz de subir a la salud. Si está que sucede, el pueblo a la salud. ¡Qué es lo que le da la salud que ya está! ¡Fueron que la gente se a cure de la salud! ¡Era que la traducción es la que no se crea! ¡A la vida! ¡Que se deniciaba la salud! ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Cuando te pones una vez. Pero te pones. Así, lo que Dios te pones. Porque te pones un programa. Si te pones tu hermanos. Es como si te pones. ¿Puedes ir a Dios? ¿No te pones una vez? ¿A qué te pones una vez? ¿A qué te pones? Muchos de los que se emigraron detienen a su mujer en el servicio de Dios eso se llama ingratitud Amén Conclusión Vamos a llegar a la conclusión Vamos a terminar Proverbios 10.22 Ahí terminamos hermanos Proverbios 10.22 Adiós 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 4 días de dicción, se vean los que lleva el rey todo. ¿No? ¿Hay que ver? ¡Hon, quid, osid! Sí, me parece, un día de dicción, 4 días de dicción, se vean los que lleva el rey todo. ¿Y la gente lleva el rey todo? Sí. ¿Han los que lleve el rey? ¿Han los que lleve el rey todo? ¿Han los que lleve el rey todo? ¡Ah! ¿Han los que lleve el rey todo? Sí. y 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